El pueblo, el constituyente, el pueblo nos herida. ¡Vamos fuerza, el pueblo nos herida! ¡Vamos fuerza, el pueblo nos herida! Hay nomás para que se unan, hay nomás que preguntarse ahí. ¡El pueblo, el pueblo, el constituyente! ¡El pueblo, el constituyente! ¡Vamos, vamos! ¡Tú les preúnes hoy! ¡Viva el Constituyente! ¡Viva el Constituyente! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo carajo!